Efectivamente estamos haciendo seguimiento e impulsando acciones que están planificadas dentro del municipio de Esmeralda que venía liderando nuestra compañera alcaldesa, la general Lucía Sosa. Ahora me toca asumir esta responsabilidad. Ustedes conocen, Pueblo de Esmeralda, la dinámica del trabajo de esta gran líder del Pueblo de Esmeralda y entonces reemplazar a Lucía en un puesto no hay que desentonar. Eso nos obliga a redoblar el esfuerzo para poder hacer que las cosas caminen. Y nos alegra estar al lado de una maestra como Lucía, que realmente uno aprende todos los días en función de poder contribuir con nuestro pueblo. Por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, entregamos a los compañeros dirigentes de los damnificados del 26 de marzo del 2022, por encima les entregamos las escrituras de los terrenos que el municipio le entregó al MIDUBI para efecto de que puedan a través de su organización exigir y demandar del gobierno central se atienda este requerimiento de los damnificados que hasta ahora no tienen respuesta. No queremos que pase lo que pasó en el 2016. Entonces, con ellos venimos trabajando muy de cerca. Son más de mil contratos de arrendamiento que son parte de la legalidad para poder acceder al bono de la vivienda en este proyecto y es por ello que nosotros venimos dando importantes pasos. Profesor, ¿estos terrenos en qué sector de la ciudad se encuentran? Son los terrenos del ex-INF en el barrio 24 de mayo al sur de la ciudad, al lado del UPC que está allí en ese sector. Esos terrenos son más de 6.500 metros cuadrados que se van a entregar y ahí creo que ingresan alrededor de 34 viviendas para los damnificados, porque también con los compañeros dirigentes de los damnificados hemos llegado a conclusiones y también se lo he manifestado a los del MIDUBI. Si es que el ciudadano tiene su terreno, se le cayó su casa pero su terreno no está en riesgo, debería construírsele allí porque ese terreno tiene los servicios básicos. El ciudadano no sale del entorno familiar, es decir, eso debe de procederse frente a ello. La pelotita ahorita está en manos del gobierno para que atienda a nuestros compañeros damnificados. ¿Los trabajos de la Ribera del Río? Están continuadas, continúa su desarrollo. La cancha el día de ayer estuve conversando con el ingeniero residente de obra y nos decía que para la próxima semana posiblemente ya empiezan a extender lo que es el césped sintético y también están ya ubicando lo que son, levantando lo que son los pilares donde van las tribunas. Es decir, un proyecto que camina, que se desarrolla, pero de igual manera entre lunes y martes ya vamos a bajar para también observar lo que significa el desarrollo, la regeneración urbana del barrio Puerto Limón, 5 de junio, que está también en desarrollo. Son obras que están en vías de desarrollo como lo que está ocurriendo con el edificio municipal. Son todo este tipo de obras que esta administración viene impulsando en favor de nuestro pueblo. Quiero también aprovechar la oportunidad para decirle a los compañeros del barrio 10 de enero que luego de alrededor de 24 o 25 años de estar asentado en su sector el día de hoy este pleno del consejo logró aprobar por unanimidad en primera instancia lo que es la Declaratoria de Utilidad Pública Especial para el barrio 10 de enero, dándole continuidad a esa propuesta de nuestra compañera alcaldesa de Ingeniera Lucía Sosa y su equipo de concejales en función de poder reivindicar un derecho a la vivienda que tienen nuestros moradores. En ese marco de cosas seguimos trabajando en función de los grandes intereses de la ciudad. Profesor, lo hemos enterado de que el municipio va a realizar la compra de 5 recolectores de basura más, 9. ¿Cómo marcha la mesa? Sí, estamos haciendo los trámites a través del Banco del Estado para poder obtener un crédito y sobre esa base generar una mejor limpieza a la ciudad, seguir mejorando cada cosa. Hay que darle un plus, darle un valor agregado y entonces si tenemos más vehículos no vamos a tener mayores problemas porque hoy estamos prácticamente trabajando con lo justo, son alrededor de 12 rutas, tenemos 10 vehículos y eso hay veces se nos incomoda los vehículos, hay veces trabajan hasta 3 turnos porque se recoge la basura en la mañana, en la tarde y en la noche en algunos sectores, fundamentalmente centro de la ciudad y eso hay veces no hay tiempo ni para hacerlo, reparaciones preventivas, tenemos que ir a las correctivas porque estamos, reitero, con una escasez de vehículos y eso va a ser una inversión a favor de los esmeraldeños la adquisición de nuevos vehículos recolectores de basura. A las organizaciones políticas que estos lo vivan como una fiesta, que lo vivan en el marco de lo que determina la ley aquí en Esmeralda nosotros como alcaldía tenemos aprobado una ordenanza para todo el cantón y en particular para la ciudad pedirle a los señores de los diferentes partidos políticos que de acuerdo a lo que termina la ordenanza no pueden ubicar propaganda desde la calle Salina hasta la Juan Montalvo y desde la Malecón hasta la 6 de diciembre, es decir, el corazón de la ciudad el casco consolidado de la ciudad, el centro de la ciudad no puede ser invadido porque la normativa manda a que la señora comisaria pueda aplicar las multas respectivas pero también bajar la propaganda y sabemos porque toda propaganda tiene un valor por lo tanto les pedimos que no ubiquen propaganda donde la ordenanza prohíbe asimismo desde la Juan Montalvo, Avenida Libertad y Avenida del Pacífico no puede haber propaganda de ningún partido político y eso lo vamos a hacer respetar entonces es el llamado que le hacemos a los diferentes directores de los diferentes partidos políticos gracias